Amantes de Anderchel y Kerem Bursin, bienvenidos a nuestro canal. Anderchel es conocida como un nombre legendario por su belleza. Anderchel, quien es admirada en todos los ámbitos de la vida con su belleza y estilo, es cuestionada por muchos lectores sobre cuestiones estéticas. La razón por la cual la belleza de Anderchel es cuestionada por todos es su arduo trabajo, nutrición adecuada y procedimientos estéticos. Todo, desde su cabello hasta su maquillaje, desde su ropa hasta la forma de su cuerpo, ha sido cuidadosamente planeado y elegido. Anderchel tiene un hábito muy serio sobre la estética. Para preservar su belleza, a menudo realiza procedimientos estéticos en su cuerpo. Estos incluyen la aplicación de Botox para el cuidado de la piel, y métodos naturales para ayudar a eliminar las arrugas faciales. Anderchel también es muy cuidadosa con el cuidado del cabello, y siempre usa métodos de cuidado apropiados para proteger su cabello. Anderchel tiene un hábito estético muy serio. Ella se esfuerza constantemente por preservar su belleza y apoyar la percepción de la belleza. Por eso, al responder preguntas sobre cuestiones estéticas, enfatiza que todo su trabajo es justo y correcto. Anderchel, que constantemente aplica procedimientos estéticos para proteger su belleza y salud, da un ejemplo importante en la comprensión de los problemas estéticos de las personas. Además de preservar su belleza, también es muy cuidadosa en los asuntos relacionados con su salud. Anderchel no se vuelve loco con la cuestión de la estética, y siempre prioriza la precisión en sus discursos. Adiós.